Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. voy a hacer un show les voy a dar aló aló aló, se escucha si, se escucha bien oye Benjamín tú puedes compartir tu pantalla en share screen ya 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 ahí está de acuerdo espera un momentito aquí en la letra A espera un momentito y eso o sea o sea está mal en orden acá tendría que ser Roberto Acevedo más con alfaro y después antes de Soto ya para seguir ahí está estamos listos estamos de acuerdo profe, está bien que se le ponga ahí doctor Roberto Acevedo ¿cierto? así lo exigen acá sí, es que el profe Andrés Soto me había mencionado algo me había puesto una corrección que era como PHD una cosa así en el caso mío en el caso mío le pongo PHD aquí tiene que poner en el caso mío no doctor, la F mayúscula H minúscula, D mayúscula ¿y qué significa? ¿cómo se dice eso? se dice doctor of philosophy ¿cómo? doctor of philosophy of filosofo doctor en filosofía acá abajo en la dimisión también tiene que poner PHD ya, doctor en filosofía ¿qué significa eso? ya, ahí estamos sigamos partamos entonces ya bueno, aquí está en la portada aquí tenemos la introducción aquí puse un ponteo de datos aquí voy a hablar de no, va a tener que empezar a hablar como que estuviera haciendo como que estuviera presentando no, como que estuviera haciendo yo estoy en este momento voy a empezar a tomar el tiempo el tiempo ah, ya, ya perfecto cuando esté listo me avisa para partir es como hacer la presentación mañana ya ya estoy listo encantado aparte entonces tienes exactamente 20 minutos ok buenas tardes profesores y a todos los presentes hoy les voy a presentar mi tema de extracción y procesamiento de tierras raras eficiencia, costos y riesgos ambientales para optar al título de ingeniero civil en Minas bueno, este trabajo fue realizado por Benjamín Ramírez que le habla guiado por el doctor en filosofía Roberto Acevedo Llano la introducción bueno aquí tenemos que el conjunto de las tierras raras es un conjunto de elementos con un amplio potencial que se forma por los lantánidos que son 15 elementos que veremos más adelante y se le agregan el litro y el escandio que son dos elementos que tienen similares propiedades la demanda mundial aumenta entre un 8 y un 12% anual significa que según Torres 300 mil toneladas hubieron de demanda en el 2020 la palabra hubieron no existe es hubo hubo 300 mil toneladas en el 2020 y se espera que en el 2030 llegue a 600 mil toneladas de la demanda el principal productor es China tiene un monopolio mundial debido a que cubre aproximadamente el 70% de la demanda las tierras raras en Chile Chile no es un productor ni un exportador de tierras raras actualmente pero está comenzando a incursionar en este tema con el proyecto de módulo penco que se encuentra en fases de aprobación el problema de la producción bueno los principales problemas de la producción se deben a sus elevados costos de exploración extracción y procesamiento además de la contaminación que produce este en el aire la tierra y el agua subterránea desafío general se busca que en esta investigación que la eficiencia de los costos y los riesgos ambientales al realizar la extracción y procesamiento de las tierras raras considerando el módulo penco sean se realicen propuestas de de solución además se se revisen las fortalezas se se revisen las fortalezas y debilidades de de aspectos económicos o o ambientales los objetivos bueno se planteó un objetivo general que es promover mejoras en el aspecto medioambiente ambiental y económico de la extracción y procesamiento de tierras raras considerando el proyecto de aclara módulo penco para llegar a este objetivo general se plantearon tres objetivos específicos que son explicar la extracción y procesamiento de tierras raras analizar el método de procesamiento de tierras raras y evaluar problemas medioambientales costos de la extracción y procesamiento de tierras raras bueno aquí tenemos las tierras raras y sus aplicaciones están divididas en tierras raras ligeras y tierras raras pesadas que se dividen según su número atómico las ligeras tienen un menor número atómico y las pesadas tienen un mayor número atómico algunas de sus propiedades son el escandio para las luces de estadios deportivos plantando motores híbridos baterías híbridas el serio catalizadores de automóviles refinería de petróleo el plaseodimio imanes motores híbridos baterías híbridas el prometeo unidades portátiles de rayos X el neodimio imanes de alta fuerza catalizadores de automóviles refinería de petróleo tamario imanes el europio el color rojo de las pantallas de la televisión de computador y fibra óptica luego pasamos a las tierras pesadas que es el bandolino que sirve para los imanes el diprocio para imanes permanentes motores híbridos baterías híbridas el terbio sirve para hacer fósforo imanes permanentes discos duros de computadora el herbio al igual que el terbio sirve para hacer fósforos el color el litio para el color rojo de las lámparas fluorescentes la cerámica también el olmio la coloración del vidrio para hacer láseres también el tulio instrumentos médicos como los rayos X el lutecio para catalizadores en la refinería de petróleo y el terbio el láser y las aliaciones de acero bueno aquí tenemos la geología y formación de depósitos las tierras raras se encuentran comúnmente juntas en la corteza terrestre y comparten una carga trivalente y similares radioiónicos las excepciones de las cargas trivalentes son el serio que puede ocurrir en un estado de valencia más 4 y el europio que puede existir como europio más 2 los principales depósitos que se tienen de de tiras raras potencialmente económicos son las carbonatitas sistemas inios percalinos cuerpos magmáticos de magnetita hematita depósitos de óxido de óxido de hierro cobre y oro acumulaciones de cenotima y monacita de geís máfico depósitos de arcilla de absorción iónica y depósitos de placer de monacita cenotima bueno las tierras raras se pueden ser explotadas de diferentes maneras y eso va a depender de de qué tipo de elementos se encuentre en qué proporciones y pero aquí tenemos una una un modelo de producción y procesamiento de tierras raras general que primero parte con un enriquecimiento físico que se trata de la trituración moliendo al material para ser concentrado luego pasa por un enriquecimiento químico que conta de la lixiviación precipitación separación sólido líquido y el secado para tener una mezcla de óxido de tierras raras para finalmente realizar una separación y purificación que conta de extracciones por solvente depuración lavado precipitación y secado para obtener las tierras raras separadas métodos de separación y purificación bueno tenemos la oxidación selectiva que consta de la oxidación de los elementos para luego ser precipitados precipitados tenemos métodos de extracción supercrítica y extracción con disolventes la abundancia de las tierras raras bueno aquí tenemos una tabla para que pretende comparar elementos que son más conocidos como la plata y el oro que tal vez se piensa que están en mayor proporción sobre todo la plata que bueno el oro se sabe que no está en alta proporción pero al comparar la plata por ejemplo que es un elemento que es más conocido se ve que los elementos de las tierras raras están en mucha mayor concentración que la misma plata entonces no es tan extraño no son tan extraños estos elementos reservas de las tierras raras bueno aquí el mayor productor por lejos es China pero vemos que países como Brasil y Vietnam también tienen altas reservas de tiras raras sin embargo su producción no se acerca en lo más mínimo a lo que produce China China produce producción produjo en el 2019 182.000 toneladas a comparación de Brasil y Vietnam que solo alcanzaron las 1.000 toneladas o 900 toneladas en casa de Vietnam bueno las tierras raras en la actualidad están aumentando su demanda de manera exponencial por lo que esta es una gran oportunidad para para que Chile pueda aprovechar de ofrecer sus productos el módulo PENCO bueno este es uno de los proyectos que se está realizando actualmente es uno de los más avanzados que hay en Chile y también tiene características que lo hace un buen proyecto en el mundo en esta parte se utilizan arcillas iónicas las cuales realizan un intercambio iónico una remoción de impurezas precipitados de concentrados de tiras raras para finalmente tener el concentrado de tiras raras el precipitado de concentrados de tiras raras recibe una nanofiltración o mossi inversa para luego ser lavada y volver a recuperar más tiras raras y lo demás son las arcillas que quedan lavadas que esas quedan a disposición de la comunidad y pueden volver a replantar o sea el mismo proyecto se encarga de replantar bosques nativos y además que también este proyecto ofrece a las comunidades mejorar el medio ambiente creando como se me olvidó creando zonas donde los animales pueden reproducirse y así mejorar la especie bueno aquí se realizó una comparación de proyectos en donde tomamos el módulo PENCO los datos que se lograron encontrar debido a que la información de datos concretos escasa y también se comparó con el proyecto Mountwell de Australia uno en el caso del módulo PENCO tenemos las iónicas y en el Mountwell se tienen carbonatitas la inversión inicial de estos proyectos difiere en gran cantidad en el módulo PENCO se realizó una inversión mucho menor pero finalmente la obtención de óxido de duras raras también es menor esto se puede ver sin embargo sus recursos son similares esto se puede ver a que las dimensiones de las plantas también tiene que ver aquí con las leyes que se tienen y también la inversión inicial sea menor tiene que ver con que las arcillas iónicas no requieren de de la primera parte de enriquecimiento físico que vendría siendo la trituración y molienda y tampoco se requieren de explosivos para poder extraerlas los riesgos ambientales asociados a la extracción y procesamiento de tierras raras son la contaminación del suelo la contaminación del aire la pérdida de la vegetación la pérdida de ejemplares de flora y fauna modificación del hábitat de los seres vivos en la zona contaminación del agua sedimentos en el agua y pérdida ejemplar de la fauna íptica que vendrían siendo los peces importantes en una planta de capacidad de 2.500 toneladas al año ingresan al proceso 596 toneladas de agua por hora y salen 596 toneladas por hora que son pérdidas en el caso del proyecto Penco hay una recirculación de esta agua entonces al final no hay pérdida grande de agua y eso es fundamental para el proyecto y su aprobación la contaminación ambiental bueno en China se sabe que 5,5 billones ellos provocan 5,5 billones de daños ambientales sin embargo sus ingresos totales por las tierras raras son de 4,8 billones esto significa que si ellos se preocuparan de cuidar el medio ambiente no sería rentable la explotación de tierras raras pero lo que lo vuelve es rentable es que estos daños que ellos provocan no no son pagados se dejan sin protección los relaves de las con tierras raras bueno en Chile se cuenta con más de 300 diferentes relaves con potencial de minerales de tierras raras podemos ver en la gráfica que tenemos un 73% de relaves inactivos y 23% de relaves abandonados por lo que se tiene un amplio potencial para poder trabajar con ellas también bueno las fortalezas del mercado de las tierras raras se tiene que la utilidad en las diferentes industrias se tiene un gran potencial en salud en sistemas de defensa en industria de automotriz agrícola obtención de energía limpia tecnología y entre otras tienen propiedades únicas que hacen impensables para diversas aplicaciones algunas propiedades son el magnerismo fuerte la alta resistencia a la corrupción la conductividad eléctrica la luminiscencia y propiedades físico químicas diversas el amplio más de mejora bueno los costos de producción al año digo perdón los costos de producción y daños ambientales son muy altos entonces se requiere que se realicen estudios de optimización de cada uno de los proyectos o sea hay un arte para mejorar en esos aspectos las debilidades del mercado en las tierras raras bueno el dominio una debilidad es el dominio de la industria que está totalmente controlada por China tiene las mayores reservas y las plantas más grandes de tierras raras en el mundo lo que cuenta como un monopolio la volatilidad de los precios bueno los precios debido también al dominio de China varían mucho y el aumento de la demanda también hace variar los precios pero sin embargo China tiene la posibilidad de reducir sus costos y también que se reduzcan los precios de venta y perjudicar a otras empresas que no tienen producción tan barata dependencia de las tecnologías alternativas bueno la minería necesita tecnología muy avanzada para reducir los costos y la contaminación se depende que se generen nuevas tecnologías y por otro lado también se están inventando un aspecto malo es que se están investigando nuevas tecnologías y materiales para poder reemplazar a las tierras raras como los imanes se busca reemplazar los imanes de neodimio y eso puede perjudicar la venta el impacto ambiental bueno he sabido que el impacto ambiental es alto debido a que degrada los suelos contamina el agua y genera residuos tóxicos el alto costo de producción que también está ligado con el impacto ambiental debido a que se debe hacer un esfuerzo mayor para poder evitar que se contamine la tierra y el agua entonces se debe hacer procesos más más complejos conclusión bueno las tierras raras son un grupo de 17 elementos con amplio potencial en industrias como la electrónica automotriz energías renovables iluminación industria industria química defensa aplicaciones militares etc China es el mayor productor con aproximadamente un 70% de la demanda mundial sin embargo países como Estados Unidos buscan diversificar sus proveedores de tierras raras y así evitar la dependencia hacia China lo cual es una oportunidad para Chile en el aspecto que se refiere a la recirculación del agua esa es una propuesta que se ofrece debido a que como ya se mencionó anteriormente en un proyecto que se procesan con capacidad de planta de 2.500 toneladas al año ingresan al proyecto 596 toneladas por hora y se pierden 594 toneladas por hora entonces la recirculación es una excelente opción sobre todo si se realiza el proyecto en un lugar con escasez hídrica también es importante conseguir interesados en los productos como el óxido sulfúrico y que no sean relegados y que se intenten vender bueno Chile cuenta con alrededor de 750 relaves con alto potencial en tierras raras por lo que es importante aprovechar estos relaves que muchas veces están abandonados y podrían podrían tener futuras filtraciones por falta de la mantención además la explotación no tiene contaminación visual aportaría para deshacerse de estos relaves aprovecharlos y al final no hacer cráteres que tengan que ser rellenados las arcillas iónicas también es un proceso como ya mencioné no requiere de explosivos molienda trituración por lo que también es una propuesta para ahorrar costo siendo que Chile se tienen arcillas iónicas especiales que pueden aportar para una extracción más limpia eso es un beneficio en tema de la arcillas iónicas y bueno la participación del Estado y las empresas privadas es fundamental una alianza para que en la cual el Estado produzca incentivos que a la investigación a la inversión para crear nuevas tecnologías con posibles soluciones para reducir impactos ambientales también es importante que se hagan alianzas con centros de investigación para motivar la búsqueda de métodos y soluciones para la producción de tiras raras incluyendo universidades también es importante la alianza con universidades porque hay muchos estudiantes que pueden participar en la búsqueda de soluciones y obtener una producción de tiras raras más limpia y económica y claro también esto de la alianza con universidades también se espera que se brinden datos más precisos para los estudios debido a que esto en muchas ocasiones es confidencial también finalmente es importante integrar la población debido a que muchos proyectos fracasan porque la población no conoce el proyecto en su plenitud y no conoce tampoco los beneficios que pueden obtener la mejora en su sociedad con nuevos hospitales colegios infraestructuras nuevos puestos de trabajo entonces es importante hacer parte de la población de toda la producción y explotación de las tierras bueno y aquí está la bibliografía que se utilizó para crear esta presentación muchas gracias oye ¿tomaste el tiempo tú? no pero creo que pasamos un poquito los 20 minutos ya igual no 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 se trata de sacar nada se trata de no 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 si no iba a sacar nada era como decir tal vez más rápido algunas partes no explayarme tanto en por ejemplo la primera diapositiva tú puedes colocar el título rápidamente y sacaba la cosa y sigue con tu tema segundo punto te he mandado dos a tu whatsapp te mandé dos escritos ya para que los tengas presentes y hay un tercer punto el tercer punto tiene que ver hoy con el asunto de PENCO PENCO no pasó la norma de la la regulación de medio ambiente claro esa es con la con la noticia que me envió hace poco claro entonces tú tienes que decir que ese es el proyecto más avanzado lo cual sí es sí a esto pero que en este momento hay un tema con el medio ambiente sí eso igual lo iba a comentar como que hay un problema con eso y eso igual como que reafirma mi punto un punto de las conclusiones que es que no hay apoyo del Estado o sea no no se intenta apoyar tanto claro lo que pasa es que hay un comité de ministros que examina todo esto se entiende en teoría y ellos hacen una serie de consultas a la región donde se va a producir el proyecto normalmente las regiones están siempre por rechazar los proyectos sin tomar en consideración lo que significa la fuerza laboral y para el desarrollo de la región pero también tiene que ver con la última última punto de la conclusión también que integrar la población no sé siempre se ha integrado la población pero yo no sé si la población y ahí tengo una si cuando se habla de integrar la población es una es una frase de Shakespeare o de algún tarao chileno porque si yo le pregunto por ejemplo a la señora que viene de pan en la esquina y considero que ella es la población eso no me dice nada pero si me diría por ejemplo si fue consultado qué porcentaje de la población ¿de acuerdo? en conformidad con los estudios que ellos tienen o sea que hubiese un informe que fuese más serio pero por ejemplo si le preguntamos al alcalde y le preguntamos a los concejales esa no es la población porque ocurre que como te digo el gran dilema es cómo se crea la fuente de trabajo si nosotros cerramos PENCO somos totalmente los competitivos entre las reglas se acaba el problema y es en otra área donde el país deja de ser competitivo y eso es muy mal entonces tenemos que ver qué se puede hacer como está planteado tu tema está bien no me parece que está bien porque te fuiste por donde corresponde y no por la memoria porque la memoria ellos tienen el documento ahora cualquier cosa adicional que yo encuentre te lo voy a mandar a tu whatsapp ok eso es para que tenga mayor cantidad de argumentos cuando diga el instante ¿de acuerdo? recuerda que mañana es a las 10 ¿la sala la tienes tú? sí la 304 la 304 claro que por el sector no estamos nosotros tú puedes traer tu invitado tu esposa tu amigo etcétera esto es algo abierto yo de hecho en un momento más lo voy a colocar en linkedin así que todo el mundo sabe y pueden ir gente donde quiera ok ahora el nombre de la memoria yo te tocaría que me mandes esto que tienes acá me lo mandes por favor a ver mándame mi correo a roberto.cd arroba uss.cd ya 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 compadre Dios quiere que te haya muy bien y nos vemos mañana ¿ya? ya nos vemos chao chao